Hola a todos y gracias por acompañarnos en un nuevo vídeo de Burda, en el que hemos escogido el modelo de portada de nuestra revista Burda Curvy Primavera 2024. La blusa sigue siendo una pieza temporal en todas las estaciones y la que vamos a confeccionar hoy no es una excepción, es sobria con amplios puños abotonados, sin cuello pero con ribetes en las cizas, un gran atractivo multiplicado por nuestra tela que es la misma de la revista, es decir, un algodón orgánico con estampados japoneses que puedes encontrar en el sitio de nuestro socio Cepaulí, especialista en tejidos orgánicos con certificado GOTS. Para los materiales, además de tu neceser de costura habitual, necesitarás una entretela ordinaria, una entretela forrada con muletón, botones y una aguja Schmetz adecuada para tu tela. Ya he cortado las piezas de 1 a 6, así como A y B, de acuerdo con el plano de corte y he transferido todas las indicaciones necesarias para la confección del modelo. Entres del lado las piezas 5, 6 y A. Las piezas B con la entretela forrada con muletón. Primer paso. Las pinzas y los hombros. Dobla las pinzas del pecho. Cóselas y plánchalas hacia abajo. Sobrepone y prende ahora con alfileres los hombros de la espalda y del delantero. Luego, haz lo mismo para los hombros de la vista. Cose los márgenes de estas piezas. Abre las costuras con la plancha y sobrehila por separado los hombros de la blusa y el canto exterior de la vista. Continúa con el escote y la abertura. Prende con alfileres el escote de la vista a la de la blusa, con los derechos encarados, así como la línea de la abertura. Cose a 2 milímetros a ambos lados de la abertura y en ángulo recto en la parte inferior de la abertura. Prolonga la costura a lo largo del escote dejando un pequeño agujero debajo de la costura del escote izquierdo. Para mi cordón elástico, como una alternativa, la brida de enganche. Haz una incisión en la abertura y a unos 5 milímetros de la parte inferior piquetea en las esquinas, corta también los márgenes del escote y retira los ángulos. Inserta la brida, cuyos bordes he cosido juntos previamente en la abertura y cierra esta última cosiendo la presilla. Pespuntea la vista a ras de la costura y plánchala hacia el interior. Fija las costuras de los hombros con algunas puntadas a mano. Continúa con las tiras de vista para las sisas y las costuras laterales. Dobla las tiras por la mitad, plánchalas y cose los cantos abiertos con puntadas largas. O ilbana en esta etapa. Prende con alfileres las tiras sesgadas de vista a la sisa, respetando las marcas y los números. Cose las tiras de vista en la sisa con puntadas largas, a eso de un centímetro del canto. O ilbana en este paso. Sobrepone las costuras laterales de la espalda y del delantero. Prendelas y cócelas. Sobrehila los cantos por separado y abre las costuras con la plancha. Siguiente paso, las aberturas de las mangas y los puños. Ya he cortado las aberturas de las mangas, planchado los ribetes por la mitad y doblado las costuras hacia el revés. Sujeta con alfileres el lado derecho del ribete por el dorso de la abertura. La costura hasta el tope de la abertura es de 1 milímetro, mientras que la del ribete sobrepasa los 6 milímetros. Cose los cantos, luego plancha la costura hacia el ribete. Prende el otro canto doblado sobre la costura de la abertura y cose el ribete a ras. Dobla la manga por la mitad, derecho sobre derecho, sobreponiendo el ribete que coso al sesgo hasta el tope de la abertura. Ahora coloca la manga con el derecho de la tela por encima. Dobla la tira sesgada del ribete de la parte delantera de la manga hacia el interior y préndela. Dobla la manga por la mitad, derecho contra derecho. Cose los márgenes por debajo de la manga. Sobrehila los cantos por separado y abre la costura con la plancha. Ya he fruncido la parte inferior de la manga a la anchura del puño. Y prende ahora con alfileres el lado derecho del puño con el revés de la manga. Cose los márgenes. Plancha la costura hacia el puño y su canto opuesto hacia el revés. Dobla el puño por la mitad, derecho contra derecho y cose los extremos juntos. Dale vuelta al puño, plánchalo y prende con alfileres su canto abierto a la costura. Cose el canto a ras y realiza dos ojales como se indican las explicaciones. Termina con las sisas, el dobladillo y los botones. Prende derecho contra derecho la sisa con el ribete y la copa de la manga que es sujetado con anticipación con un hilo para fruncir. Luego cose los márgenes respetando las marcas y los números. Sobrehila los cantos juntos y plancha las costuras hacia la blusa. Plancha el dobladillo con un pliegue hacia adentro. Préndelo y luego cóselo. Para terminar cose los botones. Y listo, la blusa está terminada. No olvides hacernos parte de tus creaciones e intercambiar con otras costureras en nuestras redes sociales. Por mi parte nos vemos dentro de poco para un nuevo modelo. Burda te da las gracias y te recomienda sus socios Sepaulí y Schmetz. Gracias por seguirnos y hasta pronto para nuevos tutoriales.